¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila Venía manejando muy tranquilo cuando de repente empecé a escuchar un clac, 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 clac ¿Qué onda? Y me paré en el semáforo a ver qué tenía la llanta Y vean en esta imagen aquí pueden ver cómo tenía un súper tornillo o clavo, no sé qué sea Las llantas son drum flat, quiere decir que pueden rodar sin aire, pero no es muy recomendable Entonces vamos a ver cómo cambian la llanta y de una vez que le hagan balanceo Vénganse Algo bien importante es que este birlo de seguridad te lo quiten siempre a mano Y es un cuidado que aquí en Econoyantas sí lo hacen ¡Gracias! ¡Gracias! Las chispas que ven es porque las cuerdas de la llanta son de acero Y obviamente le tienen que lijar muy bien para ponerle el parche donde se ponchó Como lo comenté al principio del video aproveché para hacer de una vez el balanceo Pero pues ya estando aquí se me ocurrió también hacer una rotación de llantas Que quiere decir poner las llantas de atrás adelante y las de adelante atrás Esto lo hago por lo regular cada 6 u 8 meses Y eso hace que las llantas te duren mucho, mucho más A mí me gusta más usar nitrógeno que aire normal en las llantas Y una o dos veces al año lo que hago es que lo purgan Es decir, le quitan el pivote, sale todo el nitrógeno de la llanta Y la vuelven a llenar con 35 libras de nitrógeno nuevo Este es un lugar súper recomendable y como muy pocos En menos de 20 minutos desinflaron las llantas, les pusieron nitrógeno, hicieron el balanceo Y repararon la que estaba ponchada Se los recomiendo muchísimo Aquí en la descripción les voy a dejar el link Si tienen cualquier problema con llantas, aquí son los buenos Amigos, muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el que sigue, hasta luego ¡Suscríbete! ¡Gracias!